Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo una buena semana. En el día de hoy os vamos a proponer una actividad para estimular las funciones ejecutivas. ¿Y qué es esto de las funciones ejecutivas? Bueno, pues es un gran paraguas que engloba diferentes capacidades como la monitorización, la planificación o el razonamiento. Y es importante porque gracias a ellas podemos realizar tareas como tomar decisiones, adaptarnos a diferentes situaciones, planificar, organizar nuestro tiempo, entre otras. Hoy nos vamos a centrar en la planificación. Cuando la planificación está alterada podemos tener dificultades para realizar tareas como asearnos o vestirnos, porque nos podríamos confundir en la secuencia de pasos alterándola y cambiándonos. ¿Cómo podemos trabajar esta capacidad desde nuestra casa? Muy sencillo. Hoy nos vamos a concentrar en realizar una receta de cocina. No os preocupéis porque no es cuestión de ser buenos o malos cocineros. Lo importante es ser capaz de planificar los materiales, los ingredientes y la secuencia de pasos que tenemos que realizar. Con toda esa información lo que tenemos que hacer es después pasar y organizarla en un folio. ¿Tenéis preparado papel y lápiz? Bueno, pues si es así vamos a realizar juntos un ejemplo. Vamos a hacer juntos la receta de una tortilla de patatas. ¿Qué ingredientes necesitaríamos? Necesitaríamos huevos, necesitaríamos patatas, necesitaríamos cebolla, depende de los gustos de cada uno, aceite y sal. ¿Y qué objetos tendríamos que usar para hacer esta receta? Necesitaríamos un cuchillo, un pelapatatas, un plato, una sartén, un bol para mezclar los ingredientes y una tabla para cortar. Vale, pues ahora nos vamos a centrar en qué pasos tendríamos que dar y apuntarlos en un folio. Primero de todo tendríamos que lavar las patatas, pelarlas con el plato de patatas y cortarlas en la tabla. Pelaríamos la cebolla y también la cortaríamos en la tabla. A mí me gusta preparar dos sartenes, echarle aceite a cada una y poner la cebolla en una y las patatas en otra. Las dejamos en las sartenes hasta que se cocinen y mientras preparamos los huevos, los rompemos y los batimos en el bol. Una vez la cebolla esté cocinada, quitamos el exceso de aceite, la ponemos en el bol con los huevos y repetimos la misma operación con las patatas. Echamos un poquito de sal y ponemos toda la mezcla en la sartén grande. Dejamos que se dore un poco por un lado y con la ayuda de un plato le damos la vuelta. Dejamos que se dore otro poco por el otro lado y ya tendríamos nuestra receta de tortilla de patata. ¿Qué os ha parecido? ¿Vosotros hacéis algún paso diferente? Pensadlo. Y ahora os propongo vuestro reto. Vamos a hacer esto mismo cada uno en su casa. Si queréis simplificar un poquito el reto, podéis pensar en los pasos para haceros un café o una tortilla francesa. Y si queréis complicarlo todavía un poquito más, lo que podéis pensar es la receta para hacer una lasaña o una paella. Muchas gracias, esto es todo por hoy. Os vemos el próximo día y mucho ánimo para todos, especialmente para nuestros mayores. Gracias, esto es todo por hoy.